Rando de cara, te llena de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Nunca quedara, porque me pegaba una enfermedad Cuando te traigo papas de bobo, después tu mamá me mataría Y la gente desea de hacerme llorar, no llores ni siquiera Tu muerte me pierda y cuando será Pronto llegará, el día de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará, el día de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Esperando que tu muerte quede yo, pero mi vida otro como yo Sobreviviendo en una realidad, de la cual yo no podía ni escapar Para encontrar hay que buscar, te llena de mi muerte, no sé qué poner en la bolita A la cabeza te quede caminar, contra por el que tu muerte cambiará Oye verás Pronto llegará, el día de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará, el día de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Ahora me encuentro aquí en mi solidaridad, de la cual yo no tengo sitio donde regresar Y tampoco a nadie quiero ocupar, si el destino me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar, estoy cansado de la esperanza Estoy seguro que mi suerte cambiará y cuando será Pronto llegará, el día de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará, el día de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará, el día de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Sufrir a parte de mi vida y el amor, un complejo de inferioridad Por eso no me canso de esperar, no, voy a tener que a mí me ayudará Y el día que se sucede, escucha usted, a todo el mundo yo le ayudaré Porque el destino me quedará, no, voy a tener que a mí Si el destino me quedará, ya lo verás Ahora sí Pógeme que voy sin chocke ¡A todo llegado!